Venga 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 Joder tio Venga Ahí Venga fuerte Fuerte tio Fuerte es tanto Noo tio Since Ya esta Ya estas o Si 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 Venga mucho Pueblo Fuerco Enraw Confirma Fuerco Fuerco Venga, bravo, tío Fuerte, tío, es un gato Ahí está ¡Ale! ¡Ah, tío! ¡Eso! Ya está, ya está Arriba y tanto, ¿eh? Viste lo fuera y se acabó Viste lo fuera y se acabó Viste lo fuera y se acabó Viste lo fuera y se acabó